Hola, ¿qué tal? Les habla Reinald Ramírez y en esta ocasión vamos a empezar con las salvaciones de Cristo Jesús. Espero que todos ustedes estén súper, súper bien. Yo estoy bien también, gracias a Dios, para aquellos que se pregunten cómo estoy. Y bueno, como hemos podido ver, hemos durado un tiempo sin leer. Creo que hoy nos toca el capítulo 12, no, perdón, 13, que es bastante largo, en cierto modo. No es tan largo, pero es un poco largo. Son 22 versículos, perdón, pero vamos aquí. Yo creo que no va a ser algo tan difícil de leer. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a orar, porque Jesús quiere que tengamos reverencia. Cualquier comentario que quieran dejar, lo pueden dejar en el apartado de comentarios de YouTube. Y recuerden compartir esto con sus amigos, amigas y compañeros también de iglesia. Puede ser iglesia evangélica o cualquier iglesia. Se supone que el mensaje es el mismo, porque se trata de la palabra de Dios. No se trata de la palabra de Reinald, ni de la palabra de, no sé, ni siquiera del que escribió el libro que vamos a leer ahora. Sino de la palabra de Dios, porque ellos escribieron inspirados por Dios. Y Dios utiliza su palabra con el deseo que Él tenga. Así que vamos a orar para que mis labios pronuncien lo que el Espíritu Santo desee. Y que todos ustedes sean bendecidos en todos los sentidos y en todas las áreas de su vida. Ahora y siempre. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por todo que nos has estado. Te pido por favor que alejes de nosotros cualquier bacteria extraña que pueda causarnos algún tipo de parálisis. Tú sabes que he estado haciendo investigaciones médicas que son muy importantes últimamente. Ayuda a las personas que tienen cáncer a que puedan encontrar alivio al estar en conexión con la naturaleza. Y que puedan encontrar en verdad la sanación al poder ver que para Dios todo es posible. Señor, danos entendimiento y paz. Gracias de verdad por todo lo que haces por nosotros. Tú eres bueno y amoroso. En ti esperamos y en ti confiamos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, miren. Aquí vamos a leer el capítulo 13. Hay muchas cosas que nosotros podemos sacar del capítulo 12, por ejemplo, 11, 10. Es que honestamente a mí me han impactado mucho. Mi vida ha cambiado desde que yo comencé a leer Isaías, siéndoles sincero. Y a mí me sorprende porque es un libro que pareciese como que no se suele predicar tanto. No sé si es por la multivariedad que tiene dentro de sí mismo. Y así entonces hace como que más complejo para algunas personas entenderlo. Pero, siéndoles honestos, Isaías es un libro muy rico en contenido. Así que vamos a comenzar con la lectura. La declaración formal contra Babilonia que Isaías, el hijo de Amós, dio en visión. Sobre una montaña de rocas peladas, levanten una señal añesta. Alcen la voz a ellos, agiten la mano para que ellos entren en las entradas de los nobles. Yo mismo he dado la orden a mis santificados. También he llamado a mis poderosos para expresar mi cólera. Mi cólera, a mi eminente, alborosados. Escuchen una muchedumbre en las montañas. Algo semejante a un pueblo numeroso. Escuchen el alboroto de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos, reuniendo en formación militar al ejército de guerra. Vienen desde la tierra lejana, desde la extremidad de los cielos. Jehová y las armas de sus denunciaciones. Para destrozar toda la tierra. Aúllen, porque el día de Jehová está cercano. Como despojo violento de parte del Todopoderoso vendrá. Por eso todas las manos mismas caerán. Y el entero corazón mismo del hombre mortal se ha perturbado. Y la gente se ha perturbado. Convulsiones y dolores de parto mismos se apoderan. Están con dolores como una mujer que está dando a luz. Se miran unos a otros. Con asombro, sus rostros son rostros inflamados. Miren, viene el mismísimo día de Jehová. Cruel, tanto con furor como con cólera ardiente. A fin de hacer de la tierra un objeto de pasmo. Y para aniquilar a los pecadores de la tierra de medio de ella. Bueno, podemos hacer una pausa aquí. Y vamos a despejar la mente de todo lo que está a nuestro alrededor y del mundo en sí. Y vamos a pensar en ese día. Pensemos en ese día en específico. Vamos a ser nosotros como esos que se está describiendo ahí. Esa multitud que va a estar aullando. Cuando los perros aúllan, les voy a decir un secreto. Los perros, si no me equivoco, ellos aúllan por una o dos cosas. Una, porque sienten que podría haber algún peligro. Y otra, porque están pidiendo algún tipo de ayuda. Por una de esas dos cosas es que aúllan los perros. Y también ahí dice que mujeres con dolores de parto. Imagínense eso. Imagínenselo. O sea, personas que van a estar gritando como al aire, así al intemperie. Van a estar... ¡Wow! 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 Van a estar como que... ¡Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, no van a encontrar posición, lugar, forma. No van a encontrar nada que los libre de ese día de cólera del Señor. Y volvemos otra vez a lo de que va a haber un infierno. Muchas personas me dirán que tal vez no, que tal vez sí, que tal vez no, que tal vez sí. Oiga, mi hermano, usted, si usted quiere titubear, ah, bien, titubee usted. Lamentablemente, las babosas son excelentes titubeando. Yo no soy una babosa. Yo voy a continuar hacia adelante. Más rápido que una serpiente. Más veloz que un tigre. Y más inteligente que un león. Porque yo soy un ser humano creado por Dios. Así que usted decida si usted va a estar en esos... En ese lado de personas que van a estar diciendo... ¡De verdad viene ese día! ¡Mírenlo! ¡Aquí está! ¡Es Jehová y su ejército viniendo! O sea, ¿se imaginan eso? ¿Se lo imaginan? Si nosotros podemos imaginarnos a Jesús haciendo milagros. Y lo vemos haciéndolo a veces. Hay algunas personas que de seguro, al igual que yo, también han contemplado milagros. Yo estoy segurísimo de eso. Pero lo que quiero dejar dicho es que si usted ha visto eso... Imagínese cómo será cuando él venga. O sea, no es diferente. En el sentido de que sí es real. No es un cuento de hadas. ¿Comprenden? No es un cuento de hadas. Lamentablemente. Vamos a seguir. Digo lamentablemente porque muchas personas lo toman a la ligera. O me van a tomar a mí como... Como extremista. Bueno. Mira, amigo. Si tú me tomas como extremista, a mí me da igual lo que tú pienses. Pero un extremista o fanático, como tú le quieras llamar, no podría estudiar en la universidad, ser bueno lanzando tiros con su sniper, tocar la guitarra, hablar dos idiomas, aprender otro idioma, practicar ejercicio, saber Kung Fu. Literalmente yo sé mucho sobre tirar patas en el aire y dar pecosones. O sea, yo no soy un fanático. Bien. Y encima, yo si tengo que ver, por ejemplo, Gambito de Dama en Netflix, yo sé reconocer qué cosas son malas y qué cosas son buenas. Porque yo las anoto. Una cosa que yo les recomendé hace mucho tiempo a ustedes es que siempre anoten las cosas buenas o malas que ustedes vean en las películas. Porque las películas, ustedes no van a poder sacar lo bueno y dejar lo malo tan solo con una mirada. Ni siquiera un francotirador con una sola mirada le da de una vez al objetivo. El francotirador tiene que medir el aire, los grados que pueden ser afectados dependiendo de dónde está viniendo el aire, o sea, de dónde fluye, si viene desde el este, desde el oeste, hasta desde el sur o el norte. Entonces, todo eso él lo calcula y entonces él calibra el sniper. Y dependiendo incluso también hasta de su distancia, él determina cuánto va a curvear su bala. Y cuando llega al objetivo, da al blanco si él hizo todos los cálculos adecuadamente. Solamente así. Y es lo mismo con la vida a veces. Si tú te descuidas y crees que la vida es solamente ganar dinero, pues entonces estás poniendo al Señor del dinero por encima de Dios. ¿Cuál es el Señor del dinero? Cuando Jesús dijo dos señores, él se refería simplemente a César lo de César y al Dios lo de Dios. Si ustedes quieren ponerle una cara a una moneda o a una papeleta, Dios no se va a molestar en sí por eso. Pero, si tú le coges amor a eso, ya eso es otro problema. Porque se supone que Dios es Dios y el dinero es el dinero. Eso es una cosa que se gasta y punto. Yo fui ahora mismo al colmado y me compré una afeitadora. Tenía dinero y ya no tengo. Ya. Y se acabó el mundo, pero por eso no. No se acabó el mundo. Yo me voy a afeitar en un rato y punto. Me afeito la barba que tengo. La barba que parezco que tengo. Cuando yo tengo barba parezco que tengo cinco años más de lo que tengo. Pero, ¿van entendiendo a lo que me refiero? O sea, no pongamos el dinero por encima de Dios. Y hay incluso hasta pastores que son muy inteligentes, muy sabios, muy cosa. Pero no se dan cuenta que repiten siempre la misma prédica. Y, sin querer, cuando no es la misma prédica, entonces están hablando del diezmo. Y eso se ve feísimo. Y ellos lo hacen y ellos creen que yo no sé por qué es. Es porque algunas personas en nuestra iglesia, en la adventista, como nosotros llevamos la ley, a veces Dios bendice a muchos de los que están en nuestra iglesia. Con mucho dinero. Pero yo mismo era uno de los que daba muchos diezmos en el tiempo en el que yo trabajaba. Yo daba bien mis diezmos. Pero, hermano, querido pastor, no force. Los diezmos se dan por amor. Como la mujer que dio dos dracmas. Dio lo único que tenía. Pero ella tenía lo que necesitaba. Hay otras versiones que dice claramente que ella dio lo que necesitaba. En otras palabras, ella no dio para que otros la vieran. O no dio para no dejar de dar. No, no, no. Ella dio lo necesario. Y punto. Así es que hay que dar los diezmos. Claro, y a veces tú puedes tener una deuda con Dios que le debas, no sé, tanto dinero y tú se lo vas pagando despacio. Pero Dios no es un Dios que necesite en sí el dinero. Dice claramente en la Biblia, mío es el oro, mía es la plata. Bien. Así que vamos a seguir. Porque las mismísimas estrellas de los cielos y sus constelaciones de Kecil no despedirán su luz. El sol realmente se oscurecerá al salir y la luna misma no hará brillar su luz. Y ciertamente demostraré indisputablemente sobre la tierra productiva su propia maldad y sobre los inícuos mismos el propio error de ellos. Y realmente haré cesar el orgullo de los presuntuosos y la altivez de los tiranos abatiré. Me encanta ese versículo. Yo lo voy a marcar. Déjenme yo buscar mi lápiz. Lo tengo que tener por aquí. ¿Por qué me gusta mucho ese versículo? Bien, le voy a decir por qué. Lo que pasa con ese versículo es que Dios está diciendo claramente ahí que Él no es tonto. Él literalmente... Tengo como... como treco de la quimisina. A ver... ¿Qué es la quimisina? Bueno, La quimisina lo buscaré después para no perder el tiempo. Yo lo puedo anotar después. Ese es el versículo 11, si no me equivoco. Miren, aquí Dios deja claramente que Él no es tonto. Miren, aquí dice Sobre la tierra productiva su propia maldad. ¿Sobre la tierra qué? Productiva su propia maldad. Yo estaba viendo un documental ayer Ayer, estaba viendo yo un documental. Fue hoy en la madrugada, disculpen. Aunque realmente eso es ayer para nosotros los adventistas. Pero... Pero, ok. Miren, hoy en la madrugada yo estaba viendo un documental muy bonito, la verdad. Muy bonito. Había muchos árboles, animales de diferentes especies y así. Y eso. Pero también llegaron incluso a hablar sobre cómo los árboles están siendo reducidos, en cierto modo, por los seres humanos. Dice en el documental. Decía en el documental claramente que el mayor enemigo de la naturaleza es el ser humano. ¿Cuál es el mayor enemigo de la naturaleza? El ser humano. Y tienes razón. Y oigan, ahí él explicaba que muchos de los árboles que antes habían de otras especies, o sea, de otros tipos de árboles que habían, ya no están porque ahora lo que hay es árboles de aceite. Y dije, oh, árboles de aceite, qué interesante. Y sí, exactamente así él dijo, árboles de aceite. Y yo los vi y eran muchos. Estaban como en la parte frontal de todo el bosque. Y ubicaban una parte como muy importante porque estaban limpiecitos y cosas. Pero para adentro, para el fondo estaban los jaguares, los monitos, todo eso. Pero lo que quiero dejarles dicho a ustedes es que nosotros los seres humanos nos hemos encargado de tratar de de producir más que de cuidar más. Nosotros deberíamos de cuidar más la naturaleza en lugar de estar queriendo producir tanto. que yo tenga un celular y que yo pueda, no sé, ponerle una alarma a las 5 no significa que eso me va a ayudar a mí a descansar mejor. Hay gente que sí, que piensan que sí, pero eso no necesariamente es así. ¿Ustedes saben por qué? porque usted está haciendo que una parte de su cerebro que usted tiene que le ayuda a despertarse quede totalmente inactiva. Al menos yo lo he visto así y eso científicamente es así. No me acuerdo el nombre de esa parte, pero cuando llega a cierta hora o ocurre cierto evento natural, por ejemplo, que el gallo suena o no sé, que vamos a decir que una campana suena o algo así, el cerebro lo asocia, pero el celular tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que en el celular hacemos demasiadas cosas. Entonces, cuando suena el celular en sí, tú no lo asocias con una única cosa, sino que puede ser varias. Entonces, es casi como que si tú le hicieras un choque eléctrico al cerebro, ¡puff! ¡Levántate! ¡Muchacho! Entonces, eso no es tan bueno porque es como cuando yo recuerdo también me echaban agua cuando yo era pequeño para que yo me levantara. Eso no era malo, pero miren lo que sí era bueno para que vean por qué es que digo que tiene que ser gradual el despertarse. A mí, antes de echarme agua, realmente, lo primero que hacía era que me jalaban los pies y me decían ¡Reina, levántate! Y yo a veces no me levantaba porque yo tenía un sueño pesadísimo y me decían ¡Reina, levántate! Y yo, y yo en el último sueño y después agarraban los pies y me jalaban ¡Reina, que te levante! Y a veces yo me levantaba. Pero otra vez yo agarraba y me cubría más con la sábana y entonces mi abuela agarraba, me quitaba la sábana y me echaba agua. ¡Levántese, muchacho! Y yo, ¡Ay, está bien! Y me levantaba. Entonces, eso, eso no es malo. Eso es gradualmente levantándote. pero el celular no hace lo mismo. El celular suena la misma vaina. Pri, 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 como más o menos casi un grillo, pero un grillo mal, mal, mal imitado. Pri, 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 si fuera un reloj de alarma es mejor porque tú sabes que es un reloj de alarma. El punto está en la asociación, ¿entienden? La asociación. Entonces, ¿qué yo quiero dejar dicho con todo lo que le he dicho hasta ahora? Que la tierra produce cosas pero a veces nosotros la dañamos tanto y hacemos que produzca de una manera tal vez exagerada o sobre lo normal y entonces eso a Dios no le agrada ¿por qué? Porque a la larga destruimos la naturaleza y aquí mismo lo dice, aquí dice aquí dice sobre la tierra productiva su propia maldad ¿ya ven? O sea, la maldad de nosotros la tierra que produce lo que va a producir es nuestra propia maldad no se encuentren raro que después de uno comerse una sopita de una gallina que yo he visto ese documental que de seguro muchos aduanistas ya vieron de qué le hacen a las gallinas lamentablemente le ponen un montón de hormonas oiganme cuando yo vi ese documental yo tuve que salir de la casa porque yo no podía yo no podía ver a esos animales así torturándolo porque lo torturan torturan a la gallina a la vaca a quien más creo que también muchísimos animales entonces lo torturan para que se produzca en masa lo torturan para que produzcan huevo para que para que engorde para que oigan un montón de cosas le meten como una por todos lados en un mes ya dice que ya están listos y tú dices tú dices ¿cómo es posible? o sea es una loquera es algo sorprendente es 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 pino la verdad yo no pude verlo no pude en serio no pude ver entonces iba a decir que el tutorial el documental ese de esa cosa yo tenía como no recuerdo como 15 16 años cuando yo vi eso por primera vez y no pude ver ese documental de verdad que no ver esas gallinas ahí todas ahí encerradas y entonces todas como desesperadas por salir y lo único que hacen es que le echan la comida y comida que tiene hormonas entonces encima de eso después vienen y le inyectan a veces y ha dicho una cosa y a veces salen salen que como defectuosa y la matan y una cosa gravísima dice la misma biblia que el que mate a un animal que está vivo la sangre cae sobre él así de así de sencillo y no me venga con que ah no pero lo que pasa es que él estaba enfermo ajá y si tú estás enfermo te van a matar yo no me ve porque tú estás enfermo no entonces tú no tienes potestad sobre el animal pero es un tema vamos a hablar aparte porque de seguro la gente que son de esa área creen que son ellos los únicos que tienen que hablar sobre eso pues yo lo dejo a ellos que hablen sobre eso vamos al versículo 12 haré al hombre mortal más raro que el oro refinado esta versión dice eso muy diferente en otra versión seguro lo dice diferente pero no está mal en sí y al hombre terrestre más raro que el oro de ofina ay dios mío ok ahora bien cuál es la diferencia entre el hombre mortal y el hombre terrestre miren eso eso es algo yo nunca había visto una biblia que fuera tan directa miren wow el hombre mortal en sí es por ejemplo un hombre que se guía por el espíritu y que tiene un buen corazón él muere pero por el espíritu dios puede volver a resucitar pero el hombre terrestre es literalmente el hombre que podría morir y no volver nunca más a vivir por eso que dice aquí miren miren oye como dice haré al hombre mortal más raro que el oro refinado y al hombre terrestre más raro que el oro de ofir el oro refinado y el oro de ofir cuál vale más el oro refinado eso como el aceite extra virgen por ejemplo y el aceite virgen hay tres aceites aceite extra virgen aceite extra virgen y aceite de oliva el de oliva es el más común y el más barato el virgen es que ese casi ni se vende honestamente pero yo creo que lo he visto honestamente y también está el extra virgen el extra virgen es como que creo que le hacen algo no sé qué pero es como virgen con algo más que le ponen no sé qué bien exactamente entonces el oro refinado vamos a decir que es como el virgen o extra virgen y el de ofir es el aceite de oliva vamos a ver entonces que sucede a los dos como quiera que sea a los dos Dios los va a hacer raros a uno más raro que el oro de mortal y al otro más raro que el oro yo miren yo mismo por ejemplo les voy a decir a ser honestos yo soy como un hombre mortal punto ¿por qué soy mortal? porque yo nací de nuevo y me mantengo en la iglesia si yo agarro y salgo me voy al mundo y dejo totalmente la iglesia me vuelvo un hombre terrestre que ya depende totalmente de la misericordia únicamente de Dios ya la gracia no está necesariamente conmigo sino solamente la misericordia porque la gracia es misericordia y amor juntos pero cuando nada más está la misericordia Dios dice ok tú no quisiste hacer caso entonces tú vas a descansar en la tierra y que la misma tierra trate de enseñarte es casi como que si tú te vuelves un animal vamos a decir yo no creo que sea eso exactamente siendo honesto pero es casi como que si tú fuera parte nada más de la naturaleza por un tiempo puede ser un año dos años tres años cinco años incluso es muy probable que el hombre terrestre dure más tiempo muerto que el hombre mortal pero no vamos a hablar de eso porque hay gente que son delicadas con esos temas y entonces después comienzan a ligarlo con el Buda y que bla 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 y que no que tú estás hablando de la resurrección como que si la resurrección no es cuando Jesús venga sino a cada rato mire hermano querido yo no estoy diciendo que la resurrección final no va a ser cuando Jesús venga pero si hay más resurrecciones porque así mismo como Lázaro fue resucitado cuando se murió así mismo usted puede ser resucitado y es más cuando Jesús resucitó la misma Biblia dice si no me equivoco que lo leí hace mucho que otras personas resucitaron juntamente con Jesús ese versículo tengo mucho que no lo leo pero dice claramente cuando Jesús se resucitó también otros que eran santos resucitaron junto con Jesús ¿por qué? porque cuando Jesús decide que otros se resuciten él lo hace y punto ahora bien les voy a decir qué es lo que pasa lo que pasa es que mayormente uno no resucita como uno era sino que uno resucita renaciendo tal vez en la barriga de tu mamá que tú tienes ahora o en la barriga de otra madre que Dios te da pero ya vamos a este tema porque no voy a ganar muchos enemigos porque son un poco incrédulos la verdad ese es un tema muy claro pero que lamentablemente por ahora pocos entienden vamos allá por eso haré que el cielo mismo se agite y la tierra se mecerá y moverá de su lugar ante el furor de Jehová de los ejércitos y ante el día de su cólera ardiente y tiene que suceder que como una gacela ahuyentada y como un rebaño sin nadie que los junte se dirigirán cada cual a su propio pueblo y huirán cada cual a su propia tierra wow diga eso es como una película que yo creo que una vez yo vi no recuerdo no recuerdo como era era el último esa película que nosotros los atendistas nos gusta mucho no me acuerdo como es que se llama el último el último llamado no sé el último no sé que el protagonista se llama Disque Lucas y y el sello que es 777 y persiguen a los que vuelan el sábado y eso bueno honestamente ahí pasa eso que los que si no me si no más recuerdo eh los jóvenes al ver que que estaba pasando eso fueron a las casas suyas o sea fueron a sus casas a refugiarse y es que eso es lo más normal si tú tienes problemas en la calle y tú no entiendes nada de lo que está pasando tú lo que vas a ir es para tu casa a donde a donde tú te criaste porque ellos por lo menos a ti te entienden un poco y te van a cuidar porque son tu familia al menos la mayoría de las familias hay alguna familia que no pero la mayoría sí entonces tú vas y y en el tiempo en el que Jesús venga va a pasar eso mismo van a estar corriendo de un lado para otro como dice en el libro de Daniel y van a ir a las casas suyas a buscar protección en sus propias casas ustedes imagínense por un momento ustedes ahí arrodillados así diciéndole al Señor Señor por favor ten misericordia de mí que no me que no me queme yo que no que no vaya yo al infierno yo sé que yo te quede ten misericordia de mí saben porque yo les digo que puede que ustedes estén arrodillados si ustedes no lo sepan hubo una vez que yo tuve un sueño y no les voy a contar el sueño completo pero fue parecido a como al final así y varios adventistas lo hemos tenido porque yo tengo un amigo que también me contó un sueño parecido y creo que otro también me contó uno parecido si no me recuerdo pero el punto es que yo vi que mi casa donde yo me crié de un momento a otro todo estaba lleno de sangre y yo salí corriendo y no podía levantar la cabeza era como si había una fuerza en el cielo que hacía que yo bajara la cabeza obligatoriamente entonces como yo me sentía así yo lo que hice fue que comencé a pedir perdón y dije señor perdón y también decía señor yo sé que debo obedecerte yo sé que debo obedecerte y se lo repetía una y otra y otra y otra y otra hasta que al fin pude levantar la cabeza ahí vi una luz que fue aumentando así más y más y más y más hasta que como que se abrió los cielos y yo sentía como que había una especie de trono pero ahí mismo me desperté y luego de eso me soñé con un instrumento que era como un libro como ese libro de como como el libro de la vida yo vi como un instrumento que es el que usan como para sellarlo y como que lo cerraron tenía capas rojas y las hojas blancas tal y como tal y como es la la las cuerdas vocales yo no sé si ustedes sabían que las cuerdas vocales honestamente el libro no era como las cuerdas vocales pero ese instrumento eh si se aplicase a una persona muda vamos a decir por ejemplo podría dejar de ser muda pero ya eso es algo que vamos a hablar yo bueno yo no voy a hablar de eso porque yo no soy doctor aunque tengo un libro sobre medicina pero eh lo que quiero dejar dicho es que el cielo si existe mi gente o sea todo lo que está en la biblia no es un cuento no es no es como que no es como que vino a alguien y lo escribió y para que lo adoren a él y ya no 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 es así y hay mucha gente que creen eso lamentablemente yo estaba viendo una película basada en hechos reales hace poco en donde la niña había una niña que tenía una enfermedad que decían que no tenía cura pero ella tenía mucha fe y ella también no tenía miedo a morirse pero había otra niña que tenía cáncer y ella no era que no tenía fe ella también parecía tener un poco de fe pero el papá no tenía fe entonces fue doloroso ver que 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 por la falta de fe en cierto modo como que no no se le dio más esperanza a la niña o sea yo al menos yo lo veo así yo creo que se le podría haber dado más esperanza porque el papá se molestó al saber que la niña que tenía cáncer llegó a conocer la esperanza que nos da Jesús y créanme no es algo para uno estar y decir que ay es verdad Reinaldo no 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 yo no lo digo para ser para ser reconocido yo lo digo porque 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 me 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 dolió un poco o sea a veces nosotros sin saberlo hacemos más daño del que creemos cuando no tenemos la fe suficiente o esperanza suficiente en Dios a veces de manera indirecta hacemos que la persona que está junto con nosotros no avance tanto como podría simplemente porque ellos no tienen la fe para ellos avanzar tanto como ellos en verdad deberían con la ayuda de Dios como ellos están desde su propio punto de vista bien y hacen las cosas a su manera entonces te estancan sin tú sin tú darte cuenta pero a mí me gustó mucho lo que dijo la niña después de que ella Dios prácticamente la resucitó se podría decir ella dijo yo creo que a todo el mundo le llega su hora o sea su momento y es cierto en el sentido de que todo el mundo en algún momento llegará en el que no solamente terrenalmente tendrá que reconocer a Jesús sino que incluso el mismo Jesús los va a hacer ver que lo que él dice es cierto de una forma gloriosa y si no lo reconocen aún en ese momento ya sí que será difícil salir de vuelta o sea volver otra vez no sé si me van entendiendo pero bueno vamos a seguir leyendo creo que me quedé como en el 15 pero vamos a leer el 14 y tiene que suceder que como una gacela ahuyentada y como un rebaño sin nadie que lo junte se dirigirán cada cual a su propio pueblo irá cada cual a su propia tierra todo el que sea hallado será traspasado y todo el que sea atrapado en la barrida caerá a espada y sus mismos hijos serán estrellados ante sus ojos sus casas serán saqueadas y sus propias esposas serán forzadas aquí voy a despertar contra ellos a los meros que consideran la plata misma como nada y que respecto al oro no se deleitan en él y sus arcos harán añicos hasta a los jóvenes y el fruto del viento no le tendrá piedra no le tendrán piedad su ojo no sentirá lástima por los hijos y babilonia y babilonia la derrocación de los reinos la hermosura del orgullo de los caldeos tiene que llegar a ser como cuando dios derribó a sodoma y gomorra bueno aquí hay algo interesante muchas personas alaban a la reina bucodonazo pero aquí estoy viendo que literalmente dios está diciendo que básicamente el pueblito que casi nadie le presta atención va a ser el que va a hacer justicia con algunas personas los medos y no estoy diciendo que es que va a hacer justicia más bien lo que dice es como que van a lastimar y eso en otras palabras ellos van a tener más poder y dice que babilonia va a ser como sodoma y gomorra en otras palabras va a ser quemada o no fue eso lo que pasó con sodoma y gomorra yo creo que fue eso o no yo no sé si yo estoy leyendo mal porque mucha gente cree que cuando la roca cae y derriba a Nabucodonosor o yo digo Nabucodonosor porque él hasta una estatua se hizo y yo siempre lo asocio como que él pensó que mínimo la estatua era él pero ok cuando la roca cae y derriba la estatua que tiene oro en la cabeza realmente no está diciendo que el oro permanece no 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 lo que está dejando dicho es lo que yo les dije a ustedes de apocalipsis la roca cae y te da el carácter y tu cuerpo y tu alma que te identifica para siempre en otras palabras ya tú no vas a depender del dinero como tal sino que tú siempre vas a saber depender solamente de Dios como como por qué porque ya tú vas a entender las cosas necesarias que Dios quiere que tú entiendas porque hay cosas que son necesarias que Dios quiere que nosotros entendamos pero que no queremos entender como por ejemplo por ejemplo si yo sé que mi carácter es dominante vamos a decir yo no puedo estar queriendo cambiar eso no lo correcto es fortalecerlo y la parte débil fortalecerla despacio y punto el carácter no es para cambiarlo cuando es bueno cuando es malo claro que sí pero cuando es bueno lo que es que fortalecerlo por eso es que la iglesia de la odisea es una iglesia titubeante el pastor Joel Flores diría que duda pero a mí me gusta más la palabra titubeante porque realmente la roca cae sobre la estatua es queriendo dejar dicho que Dios está sobre todo todo mineral existente en otras palabras todo dinero toda cosa que tú puedas tener y que él te ama tanto a ti que te va a ser capaz de sobrevivir en donde sea que estés porque tú no dependerás de ningún mineral para existir ya ahorita yo estaba pensando yo dije vengan acá pero una pregunta si 5 pesos valen cierta cantidad de oro ¿cómo es que los lingotes no sé si ustedes saben lo que un lingote ¿cómo es que los lingotes de oro se reducen? ¿se reducen o no se reducen? ¿o lo están controlando tal vez algunas personas de manera secreta? ¿ustedes nunca se han puesto a pensar eso? todo el mundo voy a hacer negocios y cosas y aquello pero pero ¿de verdad de verdad el dinero está fluyendo sí o no? Elena Jermon de White dice que nosotros deberíamos hacernos preguntas acerca de ¿qué está sucediendo con nuestro diezmo? y es lo mismo porque ¿quién sabe si mi diezmo no llega exactamente a la asociación? y si llega la asociación tiene que preguntarse si ese dinero de verdad está fluyendo se está convirtiendo en oro genuino ellos deberían de hacer un día quizás una prueba deberían de decirle no sé al banco ¿dónde hay no sé un depósito de oro de oro donde yo pueda cambiar mi dinero por oro y cambiarlo de verdad deberían de hacerlo eso es una idea que yo creo que no está mal algunas personas que saben de economía de seguro me dirán ¿y quién te dijo eso? pues nadie ¿quién te dijo a ti que yo me quemé en historia o en no sé o en naturaleza yo no me quemé en esa materia en ninguna de esas materias y mucho menos en informática así que imagínate yo sé lo que digo vamos a seguir todo el que sea hallado será traspasado ya se lo leí vamos a hacer 16 y sus mismos hijos serán estrellados ante sus ojos sus casas serán tequeadas wow eh aquí voy a despertar contra ellos a los medios ok eso lo leí también 18 y sus arcos aranañicos hasta a los jóvenes y al fruto del vientre no le tendrá piedad su ojo no sentirá lástima por los hijos y Babilonia la decoración de hoy reinos la hermosura del orgullo de los caldeos tiene que llegar a ser como cuando Dios derribó a Sodoma en Gomorra nunca será habitada ni recibirá por generación tras generación y allí el árabe no asentará su tierra su tienda y no habrá pastores que dejen que sus rebaños se echen allí y allí los frecuentadores de regiones áridas ciertamente se echarán y sus casas tendrán que estar llenas de buhos reales y allí tienen que recibir los avestruces y demonios mismos de forma de cabra irán brincando por allí y chacales tienen que aullar en sus torres de habitaciones y la culebra grande estará en los palacios de deleite exquisito y la sazón para ella está próxima a llegar y sus días mismos no serán postergados dios dios eso da miedo mi gente pero da mucho miedo ustedes recuerdan que yo les dije en el capítulo anterior que a mí no me gustaban los pastores que se dejan de ir con la chivita abajo de la de la de la guijada de la boca porque parecen puras cabras y miren ahí lo dice ahí dice que las cabras sí son uno de los animales que van a estar ahí como como que son los animales que impuros y no solo impuros la cabra cómo les explico la cabra era como moloc el el voy a decir como dice en el libro de Daniel el entendido que entienda y el que le entienda lo que quiero no quiero abundar mucho sobre eso porque en verdad hasta me estresa pues lo he visto ya de más si a las veces no sé cuál es la moda de eso porque es como es como que en cierto modo hasta ignorancia de seguro hasta me oyen ahora y hasta se burlan de mí sin en verdad entender que yo tengo razón es sorprendente de verdad pero bueno volviendo al tema dice aquí que incluso las torres de habitación tendrán como habitación a la culebra las culebras grandes ahí Dios es como que en esos días de de tribulación las fieras las fieras nos van a atacar de una forma que nosotros no no ni siquiera a poder entender o controlar yo honestamente leo eso y tengo un poco de miedo o sea es como que increíble y y yo tengo miedo ¿saben por qué? porque yo reconozco que Dios existe no o sea a veces uno puede despegarse de Dios por algún equi o y momento pero de la abundancia del corazón habla la boca así que ¿de qué lado estás tú? tú estás del lado de los que son calientes o de los que son fríos y hay una hay una paradoja con eso ¿saben por qué? porque es que el cuando el cuerpo está caliente es propicio a más enfermedades Elena Hermann de White dice en uno de sus libros ustedes seguro me dirán Reina pero tú lees mucho a Elena Hermann de White no yo la leo es para todo lo que yo necesito y bueno si eso significa que yo la leo mucho pues pues sí sí lo leo mucho la verdad Elena Hermann de White dice en uno de sus libros que mientras más frío tenga el cuerpo mejor y pero eso no quiere dejar dicho que eso está cambiando la realidad de que cuando tú estás caliente con Jesús es mejor ¿por qué caliente? ¿por qué yo digo caliente? porque caliente significa que tú lo tienes cerca es como que tú sientes el espíritu el calor de Jesús pero nunca asociemos lo espiritual con lo físico que está afuera a menos que sea realmente de buena intención y que sea genuinamente espiritualmente por ejemplo un aire un aire acondicionado no lo asocie mi hermano dice que con el espíritu dice que ay no que si yo lo tengo en el 16 significa que el espíritu santo va a entrar más fácil en la habitación no eso no tiene nada que ver ponga su aire acondicionado en donde usted se siente cómodo puede ser 20 21 por ejemplo en mi caso yo en 21 en 22 es que me siento cómodo hay gente que se siente cómodo con 24 25 26 yo no puedo con 24 yo he con 22 pero hay otros que ni con 22 hay algunos que entran a la habitación donde yo estoy con 22 y dicen que frío está haciendo pero otros entran y dicen ay que calor entonces eso eso es algo eso son cosas que no se deben de asociar con la biblia porque son muy son cosas variables es como la la matemática que es un binomio un binomio es una expresión matemática comúnmente algebraica que también se suele llamar ecuación que contiene dos términos los términos tienen un número y una variable la variable comúnmente perdón si si así mismo la variable comúnmente no se repite el número si puede repetirse comúnmente dije porque a veces si se repiten las variables entonces que yo quiero dejar de ello la vida a veces tiene binomios que son binomios bueno que en la biblia tú tienes cosas que son aplicables a nivel espiritual pero que tú no la puedes llevar a lo terrenal necesariamente eso de frío y caliente cuando hables de la odisea no se refiere a que tienes que vivir en una casa sin aire acondicionado eso no tiene nada que ver con eso no se refiere a que tú tienes que vivir abajo de una calpa en una montaña nada que ver con eso y si ustedes supieran yo descubrí que hay una bacteria que mata a los insectos que es que la bacteria atrae a los insectos y él los llama como que los hipnotiza y los llama a un lugar donde hay una especie como de moho y ellos sienten que ese lugar va a ser un lugar donde va a estar donde va a haber humedad y va a haber como calidad calidez pero entonces cuando el insecto llega y muerde ese lugar la bacteria se inserta dentro del insecto y se introduce en su sistema inmunitario lo destruye que por eso yo les dije a ustedes que estoy no sé si se los dije a ustedes pero yo estoy estudiando acerca de cómo combatir el cáncer pero esa bacteria por cierto se llama copi 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 dreps o copiceps algo así pero bueno entonces esa bacteria se introduce FUP destruye el sistema inmunitario y luego entonces comienza a invadir todo el cuerpo y se refleja en todo el cuerpo poco a poco hasta que sale en el cerebro desde el mismo cerebro sale una especie de hongo como una coronita de hongo en otras palabras no se dejen engañar por ese tipo de cosas por eso es que yo les he dicho muchas veces que las cosas que Pablo dice no necesariamente todas son correctas él escribió muy lindo y bla 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 pero él pecaba ocultamente y muchos apóstoles probablemente lo hacían pero el problema de Pablo es que no se si es que tal vez era mas duro de corazón y bueno lo ultimo que les puedo decir a ustedes es que para Dios todo es posible entonces nada vamos a orar ya para terminar y por cierto esa información que yo les di acerca del insecto de los insectos y esa bacteria tiene derecho de autor fue Reina Ramírez estudiante de ingeniería en software con ciertos conocimientos de medicina ciencias y sobre todo también psicología que descubrió eso así que no me vengan con que fue fulano de tal que descubrió eso primero vamos a orar se los digo porque yo creo que eso está muy asociado con lo que es el cáncer lo que pasa es que no nos hemos percatado como yo lo sé bueno pues ya para antes de orar ustedes sepan mi abuelo se murió de cáncer yo vi yo vi cada etapa o sea yo vi como era yo me di cuenta que que era como que si era algo que él tenía que él no entendía que estaba adentro de él pero también él se quedaba callado entonces cuando una persona está enferma y y algo le duele vamos a decir pero se queda callado a veces es porque porque esa enfermedad de alguna manera le hace creer que está en un lugar o que va a estar en un lugar seguro y por eso es que muchas personas piensan que luego de la quimioterapia y eso desaparecen y que como que van a estar en un lugar seguro pero esa bacteria lo que hace es que seca el cuerpo y lo vuelve bueno no voy a no voy a mencionar como es pero es justamente como cuando una persona se muere de cáncer eso es rarísimo la verdad yo yo hice una investigación de eso desde que me levanté hoy a las 4 de la madrugada y terminé como a las 6 y luego de las 6 entonces estuve haciendo unos cuantos experimentos hasta las 7 y algo y luego entonces hice unas cuantas flexiones y meditaciones y eso y después me dio tanto sueño que me dormí hasta las 2 así que ya ustedes saben es algo muy serio en serio lo que estoy haciendo no es algo no es algo inventado a pesar de que hayan hasta demonios molestándome en el nombre de Jesucristo yo sé que yo voy a poder lograrlo y para los que se pregunten si yo soy suficientemente capaz bueno no lo sé la verdad pero si quieren saber cuánto saqué de coeficiente intelectual hubo una vez que saqué 150 y hubo otra vez que saqué 150 y casi nunca saco 110 es muy difícil que yo saque 110 en un examen de coeficiente intelectual y 110 es lo que saca la mayoría de los estudiantes universitarios o sea el común el 80% saca 110 115 yo saco 120 130 140 así que ya ustedes pueden saber o sea no o sea no se trata de que de una persona o sea no se trata de que yo soy una persona inventándose cosas no 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 yo tengo casi el mismo nivel que tenía Albert Einstein y no es por y no es por alardear sino siendo honesto así que vamos a orar Armante Padre que estás en los cielos Señor muchas gracias por todo lo que nos ha estado Señor gracias porque tú nos cuidas y nos sostienes aleja de nosotros todo tipo de seducción extraña sobre todo el adulterio Padre que a veces nos lleva a trampas muy muy feas Señor por favor ayúdanos a ser muy inteligentes de verdad y ayúdanos a alcanzar la vida eterna porque si Enoch pudo andar contigo nosotros también podremos hacerlo Padre para ti todo es posible ayúdame a andar contigo junto a otras personas quizás yo no las conozca ahora pero yo las conoceré en su momento Padre por favor te lo pido con valor así como yo vi a esa niña que se llamaba Ana en la película Milagros del Cielo en verdad Señor tú sabes que para mí fue muy especial verla sana ella fue una muchacha muy muy única la felicito por ser tan valiente Señor sobre todo como actuó y también como todo se vio que era basado en hechos reales yo sé que es así porque tú Señor incluso me enseñaste que fue así Señor gracias porque tú eres muy bueno y poderoso y porque tienes paciencia para con nosotros en el nombre de Jesús Amén les voy a tocar una pieza clásica honestamente está un poco desafinada pero ahí va ay no está demasiado desafinada será la próxima Dios les bendiga mucho bye bye gracias Gracias. 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 Gracias.